Estamos de fiesta esta mañana, estamos de fiesta, amén, empezando nuestro primer servicio de la Iglesia Palabra Viva y que mejor manera de empezar con la fiesta de alabar al Señor y glorificar su nombre, amén vamos a ponernos de pies y vamos a elevar una oración a Dios pidiendo que Él bendiga Padre en el nombre de Jesús, dedicamos este servicio a Ti, dedicamos Señor nuestra alabanza, el Señor que es Tuya dedicamos la música, dedicamos Señor nuestra voz, nuestra garganta, dedicamos nuestro gozo, nuestra alegría Señor esta fiesta que es para Ti en este día, porque Tú te mereces la gloria y la honra, a Ti te damos la gloria, a Ti te damos la honra te doy gracias Señor, porque Tú estás en este lugar, Tu presencia la queremos Señor Señor que sea fuerte nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra alegría, te la damos a Ti en esta mañana Señor quita toda carga, quita toda preocupación, Señor que al entrar en Tu presencia solamente Señor tenemos todo lo que tenemos en nuestro corazón entero, en el nombre de Jesús te alabamos por siempre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, aleluya dale un aplauso señores también, amén vamos a alabar un aplauso, amén aplausos me gusta estar en tu casa, se ha desatado con tu pueblo me gusta darte o no, con mis manos y mi voz me gusta estar en tu casa, se ha desatado con tu pueblo me gusta darte o no, con mis manos y mi voz me gusta estar en tu casa, se ha desatado con tu pueblo me gusta darte o no, con mis manos y mi voz me gusta estar en tu casa, se ha desatado con tu pueblo me gusta darte o no, con mis manos y mi voz me gusta darte o no, con mis manos y mi voz me gusta estar en tu casa, se ha desatado con tu pueblo Cerrando tu pueblo Me gusta dar de honor Con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu braza Cerrando tu pueblo Me gusta dar de honor Con mis manos y mi voz Mis presas en el braza Mi gloria no confundan Me das la sol para gozar Me gusta estar en tu braza Cerrando tu pueblo Me gusta dar de honor Con mis manos y mi voz 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 con tus obras porque grande eres tuya eres tu aborna eres tu gloria porque grande eres tu porque grande eres tu porque grande eres tuya porque grande eres tuya eres tu aborna eres tu gloria ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Es el fin rara Darte gloria, honra y dolor Los siempre buenos al hablar de Jesús Y gustarte en tu poder Porque grande eres tú Y grande eres con tus obras Porque grande eres tú Dame tu amor, dame tu goya Porque grande eres tú Y gustarte en tu poder Porque grande eres tú Dame tu amor, dame tu goya Y gustarte en tu poder Grandes son tus obras Porque grande eres tú Dame tu amor, dame tu goya Y gustarte en tu poder ¡Eres grande! La única razón de mi adoración Eres tú Jesús, nadie más No hay nada de esta tierra Por la razón que te alabas Eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú ¡Aleluya! 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 Dale un aplauso al Señor En los poquitos, todos los muchos que hay porque todo lo que el Señor necesita son 2 Amén y Él es número 3 Amén con dos o tres la palabra de Dios dice no desprecien los pequeños comienzos no desprecien las obras pequeñas ¿sabes por qué? porque de las obras pequeñas se ha levantado obras grandes porque el corazón es grande el deseo es grande, la visión es grande y si nuestro corazón y visión es grande para esta iglesia, el Señor va a hacer crecer, amén Gloria a Dios, vamos a decirle, somos el pueblo de Dios como si fuera por mí vamos a cantar como si fuéramos, mil, mil, quinientos amén somos el pueblo somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios y su espíritu Dios para darnos poder y somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trayendo desesperanza y nueva de salvación y su amor de Dios 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 no lo podemos callar La virtud desde aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, somos el don de mi Dios Y su Espíritu y yo, para dar los poderes Un testigo de él, y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza Y nueva de salvación, su amor nos impulsa No nos podemos callar, anunciaremos el mundo De su amor y verdad De su amor y verdad De su amor y verdad Bien hermanos, porque no lo cantamos aquí con muchas ganas Como diciendo, somos muchos para la gloria del Señor Una vez más cantémoslo al Señor Somos tu pueblo Señor Y nos escuche Somos un pueblo especial Somos un pueblo Llamados para anunciar La virtud desde aquel que nos llamó a su luz Conozca el pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Y que hermosla El pueblo de Dios Y su espíritu y yo Para darnos poder Y sus despidos de él Y lleven en su gloria A cada pueblo y nación Trabajándoles esperanza Y nueva desalmación, tu amor no se imputa, no podemos caer, anunciaremos el mundo de tu amor y verdad. De tu amor y verdad, de tu amor y verdad. No hay otra verdad, no hay otra verdad, ¡y el amor de Dios! ¡Aleluya! Qué lindo eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. ¡Aleluya! Vamos a pedir al Señor esta mañana que nos sumerja en su río. En el río de su espíritu no hay mejor lugar que recibir sanidad y toque del Señor que en el río de su espíritu. Amén. Sumérgeme. Amén. 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 En el río del Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Seriento de ti Súmejeme 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 En tu presencia En tu amor En tu perfecto amor Echa fuera del temor Súmejeme Ahora sumerjeme Ahora sumerjeme Ahora sumerjeme Ahora sumerjeme Levanta tus manos Ay, Dios te grasa En tu amor 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 Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu, Señor, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Tú eres mi Cristo y eres mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se seña a adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Oh, ponte estallar y el mar lo girar al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas de la Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Una vez más, Ale! Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Dios y Dios her Nou No las vivianas de todo. Señor, своего de los bendiciones se presentan las maravillas de tu amor. Por el amor. Por el amor. Protegerlo. Revujión muy Citygrada. Confuarse con Él, en tu corio de fuerza y poder. merce a todo mi ser, lo que yo soy especial en tu novencia. Porque por el amor suerte me impactaba lo que yo soy. En tu cumplimiento y tierra, no es como tu yo puedo tener un flojo. Elandan con Dios que lo changinga un flojo ni en tu amor. Canta el Señor toda la creación, contra el poder majestad sea el Rey. ¿Dónde caerá mi alma rugía al sonar de tu nombre? Regrazo con gozo a girar tu nombre, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me da, Señor. 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 Oh, mi Cristo, mi dolor. Incomparables promesas me da, Señor. 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 ¿Por qué no se toma, por qué no abraza a su hermano ahí donde está? Dile un saludo esta mañana. Incomparables promesas me da, Señor. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu cuento. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, si puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios. 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 Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Gloria. 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 Imaginad los detalles, después se los cuento, pero el Señor trajo a José para bendecirnos en nuestra iglesia, con la música. Así es que, el autor de muchas de sus canciones, muchas de sus canciones que escuchamos, él es autor, un día él va a grabar un CD y vamos a apoyarlo en la música. Pero él es de esta iglesia, aquí pertenece él, él no sabe ir a ningún lugar desde que el Señor. Gracias.